Hola queridas familias de Sonora, este vídeo es para informarles sobre la próxima semana, ya que el lunes y martes serían días de aprendizaje no presencial, lo que significa que sus hijos estarán trabajando desde casa. Este viernes 20 de noviembre ellos vendrán a casa ya sea con una tableta o un Chromebook. Los niños del kinder a primer grado traerán su tableta. Los niños de segundo a quinto grado traerán un Chromebook, no traerán cargador, así que por favor asegúrense de que sus hijos hagan su trabajo en línea el día lunes, ya que tendrán opciones de hacer trabajos en línea y trabajos en papel. Así que para asegurarse de que no tengan ningún problema ya sea con el internet o que no encuentren el trabajo, comiencen con el trabajo en línea el día lunes, eso es lo que recomendamos. El trabajo lo encontrarán, ellos saben cómo accesarlo, han estado practicando todo este tiempo de cómo hacer su trabajo desde casa en caso de que las escuelas se vuelvan a cerrar. El trabajo está traducido, está en español, así que espero que sea fácil de encontrar y fácil de leer para que ustedes puedan ayudarles a sus hijos. Si tienen alguna duda recuerden que pueden contactar a los maestros ya sea por mediante CISO o Google Classroom. Recuerden que cuando regresemos de escuela tienen que regresar la tableta y el cargador. La próxima semana lunes 23 y martes 24 estarán trabajando. Ya su descanso del día de acción de gracias sería del miércoles al viernes. Esperemos que disfruten su descanso ya que es muy merecido y que pues también disfruten los días de trabajo en casa y que lo hagan en familia, que lo hagan todos juntos para que los niños estén emocionados y que pues vean el trabajo que ellos han estado preparando aquí en la escuela. Esperemos que sea fácil para ustedes y que no tengan ningún problema. Les deseo que tengan una semana feliz, un feliz día de acción de gracias y los vemos cuando regresemos de vacaciones. Hasta luego.